bueno bienvenidos y ya termina el capítulo de hoy la prueba de capitanes así quedó conformado el nuevo equipo o el nuevo alfa no debido a la derrota de guajira ya se había anticipado como que le quito un poquito el misterio pero bueno aquí tenemos a la conformación de los equipos como les digo así que alfa que a mi modo de ver a mi punto de vista en mi humilde opinión como la cualquiera quedó más fuerte quedó más fuerte hay que ser sincero quedó conformado por sifu sensei bayron ricky flaca kaboom aleja y daniela no este es el nuevo alfa y algo que bueno si comparto es que pronto si fuese con un poquito en la escogencia para mí hay dos que son bueno una que es mala que es daniela no daniela es malísima en alfa la hora escogió verdad por mai pero creo que ya se dejó llegar un poquito por por el sentimiento también y aleja sin duda alguna aleja también pues no quedó muy bien ahí o voy a cambiar mejor es que lo que pasa es que aleja en los desafíos a muerte si la atuano pero pero en el grupo como que no no la no la bien entonces como que uno no sabía si no se hubiera hecho un cambio cura hecho un cambio por por may no o sea haber sacado a daniela o haber sacado aleja y haber metido a may pero no se quedó con las dos yo creo que ya es como con ese sentimiento de mujeres de alfa las dejó a las dos pero creo que ahí sí se quedó con poquito por otro lado ricky no sé yo creo que hubiera escogido mejor a iván yo creo que es mejor aunque ricky dijo que era mejor que iban pero iban ha hecho las cosas muy bien ha estado bastante enérgico en bueno en el extinto gama no pero bueno vamos a ver de mis comentarios qué tal les pareció la conformación de el nuevo alfa les gustó qué tal les pareció si quedó fuerte cuál fueron los errores de sifo al escoger porque bueno pueden haber entrado con otros no olviden suscribirse y no vemos en el próximo